Y ahora sí que sí damos la bienvenida a D-Running. ¡Wow! Aquí lo tenemos. ¡Uh! Todo el pabellón de pie. ¡Impresionante! ¡Wow! Esto es IFIBB PRO. ¡Wow! ¡Oh, 아, ah, ah! ¡Oh, a, ah, ah! ¡Oh, a, ah! ¡Oh! ¡Oh, a, ah! ¡Oh, a, ah! ¡Suscríbete! 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 Aunque me haya costado un poco darme cuenta de eso, he tomado la decisión de pasar a wellness y dejarle paso a las chicas bikini que ahora mismo tienen que poner un stop a que las bikinis no se sigan haciendo más musculadas, simplemente a que la categoría siga siendo como hace años cuando empecé yo, que son chicas delgadas con una línea muy suave. Además, tú eres un referente máximo en la categoría bikini en España. De hecho, yo cuando competía en amateur, recuerdo que me pedían en España que no musculara más, que siguiera mi fisco como estaba, para no salirme de la categoría, sobre todo en campeonatos internacionales. Y yo prácticamente ni entrenaba a tres superiores. Y no olvidemos que ahora eres pro, eres pro, es otra liga y el descanso y la meditación que has hecho seguramente va a ser el principio seguro de tu carrera deportiva en positivo. Sí, siempre positivo. Yo soy una persona que lo hago no solamente por hacer, lo hago porque realmente me gusta, me encanta este deporte y realmente tengo mucha ilusión. Bueno, nada, seguro todos, todos, todos estaremos deseando verte seguro otra vez en acción. Estoy seguro que sí. Bueno, Bill Rami está diciendo unas palabras, obviamente en inglés. Aparte, yo he estado todos los años de pro, observando a profesionales y tal, y de algunos, pues bueno, son más mediáticos, menos mediáticos, pero Bic, prácticamente nunca la has visto negar una foto, un mal gesto, siempre muy amable. Yo había escuchado comentarios acerca de eso, de no acercar lo que es todo el mundo siempre. Gracias. 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 Gracias.